Aplausos 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 ¿Quién quiere verte conmigo, papá y mi niño durmiendo? La tarde sobre mi madre, ¿Quién quiere verte conmigo? Tú eres el día pasado, el que ha llegado, ¿Quién te vendrá? De qué lado me queda, de la boleta, de la breta, de la boleta, de la breta Cuyo frente a por el aire, las alas que me han vuelto Y los canos se recuerdan, la boca de tu alza Aprender a la gana, esa campana de tu canción Tú eres el día pasado, y cosas nuevas en tu río, y cosas nuevas en tu pecho ¡Vendo a la luna, fiesta el agua, y la miel en tu roguera! ¡Vendo a la luna, fiesta el agua, y la miel en tu roguera! En la sombra de tu pelo, ¡¿No te pierdas la cabeza?! ¿Quién quiere verte conmigo, papá y mi niño durmiendo? La tarde sobre mi madre, de mí donde estoy creyendo La, 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 el tiempo que estoy creyendo